de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial de Patilán de Morelos, Jalisco, lunes 4 de octubre del año 2021. Iniciamos con el orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración de cuoro. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Punto número 4. Bienvenida por parte del licenciado Gerardo Pérez Martínez, presidente de la Comisión. Punto número 5. Designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número 6. Presentación ante los integrantes de esta Comisión Edilicia del encargado del área. Punto número 7. Puntos varios. Y punto número 8. Clapsura. Bien, iniciaremos con el registro de asistencia y declaración de cuoro. Quienes integran esta comisión son los siguientes ciudadanos. Rigoberto González Gutiérrez, Oscar Ornelas Martín, Karina González Pérez y Francisco Javier Aldrete. Pregunto por la asistencia del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Por el ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Por la ciudadana Karina González Pérez. Presente. Por el ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Bien. Estamos cinco de los cinco integrantes de esta comisión. Y les propondré el segundo punto que es propuesta del orden del día y en su caso su aprobación. Bueno, ya la escucharon. Quienes estén de acuerdo con la aprobación del orden del día a favor de levantar su mano. Bien. Se aprueba por unanimidad. Y como punto número 3. Mensaje. Instalación de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial a cargo de tu servidor. Del presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias. Esquibias. Adelante, presidente. Muchas gracias, Gerardo Regidor. Darle la bienvenida a todos los integrantes de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial. Que todos los tepatitlenses que nos están viendo a través de la transmisión o la grabación. Tenga la seguridad, Gerard, de que esta comisión, al igual que todas las que se instalan en este ayuntamiento. Trabajará por el bien de las y los tepatitlenses. Muchas gracias. Les solicito a los integrantes de la comisión. Nos pongamos de pie para declarar instalar la comisión. Muchas gracias. Siendo las 12.51 de lunes 4 de octubre de 2021, declaramos instalada la Comisión de Responsabilidad Patrimonial. Gracias. Continuamos con el punto número 4, que es la bienvenida por parte de su servidor. Y bien comentarles a los miembros de esta comisión que trabajaremos en beneficio, ya lo comentó el presidente municipal, de todos los ciudadanos de nuestra ciudad y sus delegaciones, para ir comprometidos con hacer el mejor trabajo que nos corresponde por el bien de todos nosotros. Continuamos con el punto número 5, que es la designación del integrante que se desempeñará como secretario. E igual yo les pido a los miembros, quien quiera ser, adelante, yo no tengo ninguna sugerencia, pero si no, como dijo Chachín, tendré que tomar la decisión para designar a alguien. ¿Nadie? Pancho, me haces el favor de... Es todo, gracias. Entonces, se designa al ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete como secretario general de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial. Continuamos con el orden del día en el punto número 6. Y pues me gustaría que nos digan quién es el encargado de esta área, presidente municipal. Responsabilidad Patrimonial. Me imagino que va a ser Osvaldo, ¿no? Sí. Ok, entonces no hay necesidad. Sí, de hecho, obviamente las solicitudes se ingresan ahí a sindicatura, ahí mismo las revisamos y las turnaremos hasta las regidores para que tú las tengas, regidor. Sí, porque se ingresan a sindicatura y de ahí ya tú lo mandas a jurídico. Perfecto, está bien, presidente, ya conocimos al licenciado Osvaldo González Martín y no hay necesidad pues de traerlo nuevamente al recinto para que nos diga que él estará encargado de esta área. Con eso estamos... Sí, bueno, les comparto que el ciudadano Norberto Venegas es el jefe de patrimonio encargado. Norberto, muchas gracias. Entonces, ¿será Osvaldo o será Norberto? Bueno, en este tema, la responsabilidad patrimonial tiene que ver con, sobre todo, a daño a los ciudadanos por alguna ineficiencia, falla de alguno de los servicios públicos o infraestructura del gobierno municipal. Por lo que es un tema que tiene que ver ahí con la dirección jurídica. En el caso del jefe de patrimonio, tendrá la relación en Hacienda, en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde ya tiene que ver el tema del patrimonio del gobierno municipal, del municipio. Son dos tipos de patrimonio, por decirlo así. Gracias por la aclaración, Norberto. Muchas gracias, Norberto. Bien, continuamos. Un punto número siete, puntos varios. Yo les pregunto a los compañeros y miembros de esta comisión si tienen algún punto vario que hacer valer. Bien, ninguno. Continuamos con el orden del día, que sería lo que es la… Punto número ocho, que es la clausura. Y para lo cual, no sé si nos ponemos de pie o así. Así, es nada más declarar la clausura, Jera. Perfecto. Con la hora. Bien, pues siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día cuatro de octubre del año dos mil veintiuno, se da por clausurada la primera sesión de la comisión de responsabilidad patrimonial. Gracias, presidente. Gracias, Jera. Gracias.